arriba pequeños hoy es el último día de escuela hola mis niños es hora de aprender así que vamos a iniciar con la fecha del día de hoy y hoy es día viernes número 22 del mes de mayo del año 2020 bueno y qué vamos a hacer hoy como primera actividad tenemos el reto de baile y para él esta vez vamos a bailar en pareja así que vayan y escojan algún amigo de peluche que tengan y vamos a bailar con él ya quiero conocer a sus amigas bueno para trabajar el reloj el día de hoy van a tener un pequeño proyecto el cual se llama un día en mi vida y para el cual ustedes me van a reportar tres actividades que hacen a lo largo de todo el día y en el cual utilizando su reloj van a colocar las horas en que hacen dicha actividad así que mucho éxito y pídanle la ayuda a mamá o a papá muy bien pequeños también hoy es el último día que vemos la letra c así que mucho y mucho éxito yo los quiero mucho y cuídense mis niños adiós